¡Hola, hola! ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. ¿Cómo están? Bueno, su servidor Gustavo Gutiérrez y Nayeli Ortiz, más que listos y puestísimos para iniciar nuestra sección de Deporte en Acción. Y lo vamos a hacer en vivo y a todo color. Nos encontramos en el gimnasio Sportfit. Y estamos con nuestro profesor Hugo Cruz, que nos va a explicar de qué se trata. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gracias, buenos días. Saludos a todos los televidentes. Pues, haciéndolas la invitación para que entren al Cross Function al Boxing, un sistema de acondicionamiento físico donde van tres, pues tres partes o tres disciplinas fusionadas, que puede ser el CrossFit, el Functional Training y boxeo reglamentario. En este sistema la intención es que acondicionen su cuerpo de forma integral, en donde no se pierda ningún detalle como puede ser la flexibilidad, la resistencia y la fuerza, ha unado, obviamente, a la defensa personal, hablando respecto al boxeo. Este sistema, cabe mencionar que también, no solamente va a ir, seccionado de esa forma, sino también la intención es que sea para también peleadores, cualquier persona que quiera entrar en el ambiente ya deportivo, como disciplina, como tal. Hablando de pelea amateur o de pelea profesional, también estamos relacionados en este aspecto también. Estamos aquí en Escuela Naval 1042, Heroica Escuela Naval 1042, en la Colón de Reforma, exactamente enfrente del Consejo Tutelar, los horarios que tenemos por ahora son de 7 a 9 de la mañana y de 7 a 9 de la noche, lo único que tienen que traer es unos vendajes del número 5, unos guantes y muchas ganas. Es para, bueno, en caso de disciplina, pero obviamente SportFit también maneja otros sistemas como CrossFit, Spartan, manejan también acondicionamiento físico con pesas y acrobacia aérea, claro, y pole dance. Esas son todas las disciplinas que se manejan en el SportFit. Si ustedes ven este, pues este anuncio por televisión, si dicen que lo vieron y vienen con nosotros, les damos una clase muestra. Público querido, ojalá que ustedes hayan vivido la experiencia igual que nosotros. Vengan a SportFit y recuerden que estos MVM Deportes... Muchísimas gracias, Nay, igualmente recuerden ver esta sección de MVM Deportes, sección Deporte en Acción. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!